¡Muy buenas a todos! Soy Mario Bros. y hoy estamos aquí, en otro nuevo capítulo de la Casa de la Naranja Molesta. Como algunos sabéis, la naranja molesta se tomó un batido de naranjas, se tomó una vitamina C, pero al tomarse eso, se convirtió en mi minuto. ¡Y eso no me parecía nada bien! ¡Madre mía! ¡Pobre, pobrecito naranja! ¡Y se empezó a hacer el malo! ¡Puso picante las magdalenas! ¡Suéltalo! ¡Ja, ja, ja! Así a mis amigos ya con las magdalenas les picarán. Bueno, empiezo yo primero en comerme una magdalena. ¡Vale, pera, vale! ¡Hala, qué rica! ¡Oh, pica, pica! ¡Auxilio, chicos! ¡Pica un montón! ¡Pica, pica! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hala, pera! ¡Has echado fuego por la boca! ¡Sí, lo he echado! ¡Has visto, manzana enana! ¡Ay, sí, ya lo vi! ¡Madre mía! ¡Pero estas magdalenas son muy picantes! ¡Míralas! ¡Míralas! ¡Son muy picantes, pera! ¡Míralas! ¡Ay, sí! ¡Ya lo veo! ¡Tienen salsa picante! ¡Sí, ya lo creo, pera! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, chicos! ¡Me voy a comer yo también una magdalena! ¡Ay, ñam, ñam, ñam! ¡Ah, chicos! ¡Pica! ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Hala, hermana de naranja! ¡Echaste fuego por la boca! ¡Ay, sí, manzana enana! ¡Ya, ya, ya me... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ¿de qué te ríes? ¿Del video que te dio gracia? ¡Sí, manzana enana, claro! ¡Ah, muy bien! ¡Bueno, vale! ¡Es que me dio muchísima gracia! ¡Ah, muy bien! ¡Ay, qué risa me dio, de verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no era nada gracioso, chicos! ¡Eso no me parecía nada bien! ¡Me parecía fatal! ¡Eso no me gustaba! ¡Bueno, así... ¡Así que comenzamos el capítulo! Capítulo 56 La tercera parte de la naranja molesta en diminuto ¡Hey, chicos! ¡Mirad lo que tengo aquí! ¡Oh, no! ¡Naranja! ¿Qué tienes ahí? Tengo unas tijeras ¡Y voy a empezar a cortar los cables de la luz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya verás! ¡Ya verás qué divertido, Mario! ¡Oh, no! ¡Tienes unas tijeras! ¡Y vas a cortar los cables de la luz! ¡La vas a cortar! ¡Y nadie puede ver nada! ¡Eso no se hace, naranja! ¡Vaya, ja, 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 ja! Bueno, así que comenzamos la broma Voy a empezar a buscar unas tapas de luz Y luego sacarlas Y luego cortar los cables de la luz ¡Allá voy, Mario! Ni siquiera puedes cogerme Me voy corriendo ¡Adiós! ¡Pero bueno! ¿Y esta oscuridad? ¡Chicos! ¡Se ha puesto todo oscuro! ¿No creéis? ¡No veo! ¡No veo! ¡Absolutamente nada! ¡Oh! ¡Yo tampoco! ¡Pera! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡No veo nada! ¡Ni tú tampoco! ¡Ni manzana enana! ¡Ni la hermana de la segunda naranja! ¡Claro, pera! ¡Tienes razón! ¡Se ha cortado la luz! ¡Sí, manzana enana! ¡Claro! ¡Sí, chicos! ¡Tenéis razón! ¡Se ha cortado la luz! ¡Y no veo nada! ¡Yo tampoco, hermana de la segunda naranja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me lo creo! ¡Se ha cortado la luz! ¡No veo nada! ¡Yo tampoco, naranja! ¡Yo tampoco veo nada! ¡Pues nada, chicos! ¡No queda de otra! ¡Hay que esperar a que vuelva la luz! ¡Vale! ¡Segunda naranja! ¡Si tú lo dices, ok! ¡Madre mía, es que se ve todo oscuro! ¡De verdad! ¡Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¡Naranja, eso no se hace! ¡Has cortado toda la luz! ¡Ni siquiera pueden ver nada tus amigos! ¡Has cortado todas las luces! ¡Cortaste todos los cables! ¡Te he visto! ¡Eso no se hace nunca! ¡Me has entendido! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero bueno, ¿qué es esto de verdad? ¡Ah, pero tengo mi varita mágica de Harry Potter! ¡Bueno, ahora la voy a sacar! ¡Aquí la tengo! ¡Ahora voy a hacer que los cables se vuelvan a colocar! ¡Bueno, menos mal! ¡Ya se han colocado! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Vaya susto que nos acabamos de dar! ¡Pero la luz! ¿Por qué no vuelve? ¡Oh! ¡Pero bueno, vamos a ver! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ya volvió! ¡Ya volvió la luz! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Buf! ¡Qué alivio! ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Naranja! ¡Eso de lo que estás haciendo no me gusta! ¡Quieres parar de hacer esas bromas, por favor! ¡Eso no me gusta nada! ¡Pero bueno! ¡Mi broma se ha estropeado! ¡Madre mía! ¡La luz ha vuelto! ¡Ha vuelto la luz! ¡Pero Mario! ¿Qué has hecho conmigo? ¿Eh? ¡Que arreglé la luz, naranja, porque eso de lo que estás haciendo no me gusta! ¡Tus bromas! ¡Pero a ti qué te importa que no te gusten! ¡Eh! ¡Fuera Mario! ¡Largo de aquí! ¡No! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Has estropeado mi broma! ¡Fuera! ¡Que no me voy, naranja! ¡Jo! ¡Que no me voy! ¡Que sí! ¡Que sí te vas, Mario! ¡Que te vayas! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no, naranja! ¡De verdad! ¡Se acabó! ¡Que pares de hablar! ¡Ahora no quiero hablar contigo! ¡Madre mía! ¡De verdad! ¡Por favor! ¡Cállate la boca! ¡Eh, chicos! ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Que la naranja molesta! ¡Me está empezando a echar! ¡Y yo le digo que no! ¡Porque he arreglado su broma! ¡Que ha cortado la luz de él! ¡¿Qué?! ¡Le ha cortado la naranja?! ¡Sí, pera! ¡Oh! ¡No! ¡Mario! ¡No me digas! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero Mario! ¡Lo que no me ha gustado! ¡Es que digas! ¡Cállate la boca! ¡Porque si no! ¡A mí! ¡Parece que me estás mandando callar! ¡Y eso no me! ¡No me vale! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Pera! ¡Es que le estaba mandando a la naranja molesta que se calle! ¡Porque de lo que está haciendo no me gusta nada! ¡Esas bromas suyas! ¡Ya, Mario! ¡Pero no vuelvas a decir esa palabra, por favor! ¡Que así parece que me estás mandando callar a mí! ¡Bueno, vale! ¡Si tú lo dices, está bien! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Este ha sido un día muy duro! ¡Madre mía! ¡No me lo creo! ¡Estas bromas no me gustan! ¡De verdad! ¡Se acabó! ¡Voy a quitarte todas esas bromas, naranja!